Lora del Río, capital de la vega de Sevilla, agrícola y señorial. Una imagen cabal de pueblo rodeado de un vergel de huertas, dehesas y campos de labor. Asentada a orillas del Guadalquivir, Lora del Río es villa de brillante historia y sugestivo presente. Perteneció al señorío medieval de la Orden de Malta. Y sus bellos conventos, iglesias y palacios evocan ese ilustre pasado. Desde su núcleo urbano, ordenado y deslumbrante de cal, se atisba un exuberante paisaje campesino. Lora del Río, la ciudad y el campo unidos en una ejemplar alianza. Lora del Río Lora del Río